Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aurelio Venegas y soy el supervisor de piso del lugar del bife. Para nosotros las opiniones y sugerencias de nuestros comensales son sumamente importantes. Y por este motivo es que hemos decidido crear esta nueva área que además muestra la nueva faceta del lugar del bife. Con un toque moderno pero conservando la calidad que nos dan 15 años de experiencia. Y recuerden amigos de visitar nuestra nueva área de fumadores aquí en el lugar del bife.